El gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha concedido a la princesa Amalia de Holanda, de 20 años, la gran cruz de la Orden de Isabel la Católica, según publica EFE. Un anuncio sale publicado este miércoles 10 de abril en el Boletín Oficial del Estado en un Real Decreto firmado por el titular de la cartera ministerial, José Manuel Álvarez. Esta distinción, que se conoce ahora, ha coincidido con el anunciado viaje de los Reyes Felipe VI y Leticia a Países Bajos. La visita de Estado de dos días, que tendrá lugar el 17 y el 18 de abril, responde a la invitación del rey Guillermo de Holanda a sus majestades. Acompañará a los reyes en ese viaje el ministro Álvarez. La distinción de la gran cruz de la Orden de Isabel la Católica, que va a recibir la heredera de la Casa Orange, tiene como objeto premiar comportamientos extraordinarios de carácter civil, realizados por personas españolas y extranjeras para el beneficio de la nación o que contribuyan a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la nación española con el resto de la comunidad internacional. Tal y como consta, los reyes mantienen una estrecha relación con Guillermo y Máxima de Holanda, quienes se conocieron en la Feria de Abril de Sevilla de 1999. El entonces príncipe heredero y la abogada argentina se enamoraron en aquellos días de feria y de fiesta. Por eso el matrimonio royal tiene una conexión muy especial con España y con la capital andaluza. De hecho, en 2019, por su vigésimo aniversario, regresaron a la fiesta grande sevillana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.